Bueno, antes de empezar a hablarles de estas primeras científicas españolas, yo creo que es necesario que les sitúe primero en el contexto histórico que les tocó vivir, porque es importante para luego poder entender y reconocer el trabajo que realizaron. Así que vamos primero a ver cómo se encontraba la educación en España y la investigación científica en una época que va desde la segunda mitad del reinado de Isabel II a continuación tenemos la etapa del sexenio democrático y la primera república, le sigue la restauración monárquica en la figura de Alfonso XII, la regencia de María Cristina y posterior reinado de Alfonso XIII hasta su caída, ya el establecimiento de la segunda república española y finalmente el estallido de la guerra civil, todo el mundo sabe cuál fue el desenlace que acabó con el periodo republicano. Pues bien, a mitad del siglo XIX la sociedad española era eminentemente rural, tenía un alto grado de analfabetismo, la educación pues estaba en mano de las distintas órdenes religiosas y aquí solamente las clases acomodadas y la nobleza podían pagar la educación de sus hijos. En este contexto la mujer tenía muy complicado el acceso a la educación, se la consideraba intelectualmente inferior al varón y se la había relegado casi exclusivamente a un papel de madre y esposa. Como dato les diré que a mitad de, en el siglo, perdón, en 1900, en el año 1900, el 64% de la ciudadanía española no sabe leer ni escribir. España tiene en ese momento una de las mayores tasas de analfabetismo de toda Europa. En cuanto al acceso a la universidad, si bien se dieron casos de mujeres en la universidad española desde el siglo XV, aquí tenemos algunos ejemplos como el de Beatriz Galindo, más conocida como la latina, que perteneció al siglo XV, la filósofa Isidra de Guzmán del siglo XVIII, o quizás la más conocida Concepción Arenal, que podemos situarla a mitad del siglo XIX. Bueno, se dice de ella que iba a las clases en la Facultad de Derecho, vestida de hombre, pero nunca llegó a tener esta titulación, porque en aquella época a las mujeres no se les permitía acceder a la universidad. Y ya a finales del siglo XIX, pues tenemos a las primeras tituladas universitarias en medicina, Elena Maceras, Martina Castel, Concepción Aleixandre, tía de nuestro Premio Nobel de Literatura, y finalmente Dolores Aleu. Como digo, se dieron estos casos, pero no fue hasta principios del siglo XX, cuando tenemos ya constancia, de una manera más continuada, de mujeres en la universidad española. Durante el reinado de Isabel II, lo más significativo fue, en cuanto a la educación se refiere, el Plan Pidal de 1845, en el que se pretende la secularización de la enseñanza secundaria y superior, se intenta dotar a los estudios de un carácter más práctico para que luego pudieran servir para acceder a una profesión, y además estableció que el grado de doctor solamente se podía adquirir en la Universidad Central de Madrid. Eso fue una prebenda que les duró hasta 1954. Unos años más tarde, en 1857, se promulgó la Ley de Instrucción Pública, más conocida como la Ley Moyano, una ley que en sus principios básicos, fundamentales, estuvo vigente durante más de un siglo, puesto que no fue hasta 1970 cuando apareció la Ley General de Educación, aquella que nos implantó la EGB, el BUP, etc., cuando esta otra quedó derogada. Simplificando mucho, diré que en esta ley se establecía que la enseñanza podía ser pública o privada, ambas supervisadas por el gobierno, que se crearían escuelas públicas con libre acceso para niños y niñas, que los libros de texto tendrían que ser iguales en toda España, y que los maestros por primera vez debían superar un examen para poder ejercer la docencia. En cuanto a los niveles educativos, estos quedaban divididos de la siguiente manera. Una primera enseñanza obligatoria para niños y niñas de 6 a 9 años, pero eso sí, con programas diferenciados por sexo. Existían unas materias comunes, lectura, escritura, cálculo, doctrina cristiana, principios de gramática castellana y ortografía, pero mientras los niños recibían nociones de agricultura, comercio, agrimensura, física e historia, las niñas iban a clases de labores domésticas y de dibujo. Se estableció que se tendrían que crear, bueno, que esta primera enseñanza se podía impartir tanto en escuelas públicas como privadas, y también en el ámbito doméstico, así que se afianzaron también las figuras de las institutrices y de los preceptores. La segunda enseñanza quedó dividida en 6 años, al final había que superar una prueba, lo que en adelante conoceríamos como la reválida, no sé si se acordarán algunos. También se podía impartir en centros públicos y privados. Se estableció que tendría que crearse un instituto de segunda enseñanza en cada una de las capitales de provincia y dos en Madrid. En cuanto a los estudios universitarios, pues estos solamente se podían cursar en universidades públicas, se fijaron solo 6 facultades, Derecho, Ciencia, Filosofía y Letras, Medicina, Farmacia y Teología. También se consideraban estudios universitarios las llamadas enseñanzas superiores. Aquí están incluidas todas las ingenierías, Bellas Artes, Diplomática y Notariado. Y luego estaban las enseñanzas profesionales. Ahí tendríamos a la veterinaria, profesores mercantiles, náutica, maestro de obras, aparejadores y agrimensores y maestros de primera enseñanza. Para la formación de estos últimos, se crearon las llamadas escuelas normales y se estableció que tenía que haber una escuela normal de grado elemental en cada una de las capitales de provincia. En estas escuelas se impartían una enseñanza que tenía una duración de dos cursos y la titulación sería la de maestro o maestra de primera enseñanza, pero de grado elemental. Si se deseaba adquirir la formación, o sea, el grado superior, había que cursar un año más, pero esto tendría que ser entonces ya en una escuela normal de grado superior, que estaban siempre vinculadas a una universidad y por tanto no existían en todas las capitales de provincia. Añadiendo un cuarto curso, se podía obtener la titulación de maestro o maestra de escuela normal. Quiero añadir aquí que para muchas mujeres esta fue la única vía que tuvieron en un momento determinado para poder acceder a una enseñanza superior, bien por cuestiones económicas, por problemas económicos o por impedimentos legislativos, como veremos a continuación. Durante el sexenio democrático y la primera república, en 1868 se promulgó el decreto sobre la libertad de enseñanza, en el que quedó establecida la libertad de cátedra y fue en esta época cuando empezaron a matricularse las primeras mujeres en el bachillerato, es decir, en la segunda enseñanza, y posteriormente empezaron también a acceder a la universidad. Puntualizar que en este decreto no se recogía, no se reconocía el derecho que tenían las mujeres en una educación superior, pero tampoco se prohibía. Simplemente es que a ningún legislador se le ocurrió pensar en ese momento que las mujeres quisieran seguir formándose y mucho menos luego pretender ejercer una profesión. Desgraciadamente esto no duró mucho porque con la restauración monárquica se dieron importantes pasos atrás. Uno de ellos fue la supresión de la libertad de cátedra, esto creó un tremendo descontento, sobre todo en los ambientes universitarios, muchos profesores de universidad protestaron e incluso llegaron a ser algunos de ellos expulsados de la universidad. Un grupo de estos profesores, encabezados por Francisco Giner de los Ríos, creó en 1876 la llamada Institución Libre de Enseñanza, la ILE. Este era un centro en el que se pretendía impartir una enseñanza, por supuesto laica, siguiendo las corrientes pedagógicas más modernas que ya circulaban por Europa, se defendía la libertad de la ciencia y se propiciaba también el intercambio de conocimientos entre los profesionales españoles y los extranjeros. Unos años más tarde, en 1882, se promulgó la Real Orden en la que se impide a las mujeres acceder a la enseñanza superior. No podían matricularse ni en el bachillerato y, por supuesto, mucho menos acceder a la universidad. Afortunadamente, para las que ya estaban matriculadas, se les permitió que pudieran terminar sus estudios, así que algunas lograron su título universitario y unas poquitas incluso lograron el doctorado. Un año después, debido a las numerosas protestas que esta orden generó, se permitió que las mujeres pudieran cursar bachillerato, pero solo como alumnas libres, es decir, no podían acceder a clase, tenían que prepararse por su cuenta y solamente tenían derecho a presentarse a un examen final para consolidar la titulación. Durante la regencia de María Cristina, una nueva Real Orden, la de 1888, permitió que, al igual que lo que sucedía en el bachillerato, pues también las mujeres pudieran acceder a la universidad, pero como alumnas no oficiales. Igualmente, solo tenían derecho a presentarse a exámenes finales. Pese a todos estos impedimentos, a finales del siglo XIX, existían ya 33 mujeres tituladas universitarias, incluso 8 lograron su doctorado. En 1900 se crea el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, que se tendría que encargar a partir de ese momento de todas las cuestiones educativas, culturales y científicas. Anteriormente a estas fechas, de estos temas, se encargaba el Ministerio de Fomento como una tarea más. Durante el reinado de Alfonso XIII sucedió algo muy importante para el desarrollo científico de nuestro país, y fue que se creó en 1907 la Junta de Ampliación de Estudios, la JAE, que inicialmente estuvo presidida por Santiago Ramón y Cajal. Este organismo tenía como objetivo coordinar la política científica española, crear centros de investigación y laboratorios, coordinar también la política de becas de formación en el extranjero, tanto para alumnado como para profesorado. Se encargó también de crear las residencias de estudiantes, tanto la masculina como la femenina, y en 1918 puso en marcha el Instituto Escuela, un centro en el que se impartía el bachillerato aplicando los principios de la institución libre de enseñanza, y también en este centro se podía formar el profesorado en las nuevas pedagogías. En 1909 se creó la Escuela Superior de Estudios de Magisterio, en Madrid. Para poder acceder a ella, había que tener una edad mínima de 18 años, estar en posesión del título de grado superior de maestro o maestra, y había que superar también un examen, que al parecer era bastante exigente. La enseñanza que aquí se impartía tenía a nivel universitario, se dividió en tres cursos, y se crearon también tres secciones o especialidades, las de letras, ciencias y labores. Evidentemente, a esta última solamente podían acceder las mujeres. La titulación adquirida en este centro permitía impartir docencia en escuelas normales de provincia y también en los institutos de segunda enseñanza. Siguiendo con el reinado de Alfonso XIII, ya por fin una real orden, la de 1910, permite nuevamente a las mujeres acceder a los estudios superiores como alumnas de pleno derecho. También se les permitió ese año presentarse a las oposiciones, a las plazas de profesorado de segunda enseñanza y universidad, y también a las de técnicos de bibliotecas, archivos y museos. Bien, esto era en teoría, porque luego la realidad era algo diferente. Cuando se trataba de acceder a las plazas de profesorado de secundaria o a las de técnico, normalmente no había problema, pero no ocurría lo mismo cuando intentaban acceder a las plazas en la universidad, sobre todo cuando se trataba de las de cátedra. Ningún tribunal permitió nunca que una mujer, en esta época, accediera, consiguiera una plaza de catedrática en la universidad. A pesar de tener méritos suficientes para lograrlo, de tener en muchas ocasiones mejor, digamos, currículum que los contrincantes varones, incluso en algunos momentos mejor currículum que algunos de los miembros de los tribunales que las estaban evaluando, y prefirieron en ocasiones dejar las plazas vacantes antes que concederlas a una mujer. La primera mujer en una materia de ciencias que accedió a una plaza de catedrática en España, en la Universidad Española, fue en 1961, y se trataba de Asunción Linares, y fue una plaza de paleontología en la Universidad de Granada. En 1920, las universitarias españolas, por fin también, pueden unirse a la Federación Internacional de Mujeres Universitarias. A pesar de tener el título universitario, cuando se trataba de acceder a las reales academias o a las sociedades propias de su gremio, pues también encontraban numerosos problemas, numerosos obstáculos. La Real Academia de Medicina fue la que mayor oposición ejerció al acceso de las mujeres, y sin embargo, la Real Sociedad Española, bueno, real no, la Sociedad Española de Física y Química, que se creó en 1903, fue en cambio la que permitió un mayor número de mujeres en ella. En el 36, pues ya habían ingresado un total de 150 mujeres como miembros de pleno derecho. Durante la Segunda República, se pretendió dar un giro a la política educativa española. El gobierno de Hazaña se empeñó en erradicar la presencia de la Iglesia en la educación, pero eso le valió una fuerte oposición de cierto sector de la sociedad. También implantó la coeducación, es decir, los niños y las niñas podían asistir a las clases compartiendo el aula, cosa que anteriormente no ocurría, y en la Constitución de 1931, pues estableció que la escuela debía ser única, pública, laica y gratuita. En esta Constitución también se reconocía el derecho al voto para las mujeres y la igualdad de género en el ámbito educativo y en el ámbito laboral. Por desgracia, los diferentes vaivenes políticos que se fueron dando frenaron estos avances y ya cuando estalló la Guerra Civil el frenazo fue completo. La guerra acabó con la llamada Edad de Plata de la ciencia española. Muchos de nuestros mejores científicos tuvieron que exiliarse, aquí tenemos algunos ejemplos, el químico Enrique Moles, el físico Blas Cabrera, los médicos Pío del Río y Severo Ochoa, el naturalista Ignacio Bolívar o el ingeniero de minas Enrique Houser. Estos son solo unos pocos ejemplos de los muchos que tuvieron que abandonar nuestro país y los que se quedaron pues sufrieron procesos de represión, de purga, fueron muchos de ellos apartados de sus puestos de trabajo, de la investigación y las mujeres no corrieron mejor suerte. Bien, la residencia de señoritas que había creado la JAE en 1915 fue sin duda una institución que favoreció, fomentó el acceso de las mujeres a la educación superior. Desde su creación, en 1915, como decía, estuvo dirigida por María de Maestu, que era una doctora en filosofía y letras, también pedagoga. Fue la única mujer que pertenecía a la Junta de Ampliación de Estudios. Y bueno, esta residencia permitió que muchas chicas que vivían en provincia pues vinieran a Madrid para matricularse en la Universidad Central o simplemente para pasar un tiempo preparando posiciones. El primer edificio en el que se instaló fue ese que ven en la imagen de la calle Fortuny. Contaba con biblioteca, laboratorios, en ella se daban clases complementarias a las de la universidad, se daban cursos de idiomas, se programaban conferencias y veladas artístico-musicales, admitía alumnas extranjeras que venían a España sobre todo a estudiar lengua española y literatura. Y en ella se alojó Maricurí cuando vino a España en su segunda visita, en 1931. Desde sus inicios, esta residencia estuvo muy ligada al Instituto Internacional de Señoritas, como se denominaba entonces, el IIGS. Este era un centro que se había creado en Boston en 1872, creo que fue, ahora las fechas me bailan un poco, pero bueno, era un centro que se había creado, que pertenecía al grupo de los llamados Women's College, que eran unas especies de universidades femeninas, es decir, centros que se habían creado en la costa este de Estados Unidos para dar formación universitaria a las mujeres porque las distintas universidades se negaban al acceso de ellas. La sede en España estaba en este magnífico edificio que ven ahí, en la calle Miguel Ángel VIII. Todo el profesorado eran norteamericanos, eran profesoras norteamericanas que venían a España, estaban una temporada y luego eran reemplazadas por otra. También se facilitaba el intercambio entre alumnado español y estadounidense, también era bastante fomentado. Bueno, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, como se pueden imaginar, el traslado del personal entre los dos países, entre España y Estados Unidos, pues se complicó bastante y fue en ese momento cuando el Instituto Internacional firmó un contrato de arrendamiento con la JAE y este centro pasó a integrarse en la residencia de señoritas. En los contratos sucesivos se mantuvo que este centro iba a permanecer siempre bajo la dirección de una profesora norteamericana, aunque estaba integrado en la residencia y también se contemplaba que determinados departamentos como eran el de inglés, la educación física y los laboratorios, también iban a estar a cargo de las profesoras norteamericanas. Bueno, cuando se produjo el contrato este de arrendamiento, pues se fusionaron sus bibliotecas, las actividades culturales se empezaron a realizar en el magnífico Paraninfo que tenía este edificio y, bueno, esto también ayudó al crecimiento de la residencia. 15 años después de su creación, en 1930, la residencia de señorita ya ocupaba 10 hotelitos que iban desde el número 30 al 53 en la calle Fortuny, más este añadido, y llegó a albergar unas 300 estudiantes. En ocasiones llegó a tener más estudiantes que la residencia masculina, que es mucho más famosa. Dentro del grupo de profesoras norteamericanas que vino a España se encontraba esta mujer, Mary Louise Foster. Ella era una doctora en química por la Universidad de Chicago, se había formado en importantes centros de investigación como el Instituto Tecnológico de Massachusetts. También fue la primera mujer que trabajó en una industria química norteamericana. Tenía mucho prestigio como pedagoga y como investigadora y cuando vino a España en 1920 ella era profesora de química de una de estas universidades femeninas, el Smith College de Boston. Nada más llegar se dio cuenta de que las universitarias españolas carecían de conocimientos en técnicas básicas del laboratorio y propuso a la JAE apoyada por María de Maestu la creación de un pequeño laboratorio en la residencia de señoritas. Le concedieron el permiso y ella misma se encargó de ponerlo en marcha. Durante dos cursos estuvo dando clases prácticas de técnicas de laboratorio básicas, de análisis químico, de química orgánica. El nivel de las prácticas que aquí se estaban dando era tan alto que las distintas facultades aceptaron la convalidación de las mismas. Incluso en un momento dado también se daban clases prácticas de los cursos de doctorado. Y es que en la universidad española pues escaseaban los laboratorios, estos tenían unas instalaciones muy precarias y tenían que ser compartidos normalmente entre los estudiantes y el profesorado que realizaba sus investigaciones. Ella estuvo, como digo, dos años. Luego, cuando ya se marchó, la sustituyó otra profesora norteamericana, otra doctora en química, Vera Coldin. Ella estuvo solamente un año y ya a partir de ese momento el laboratorio pasó a estar dirigido por científicas españolas. En unos pocos años, en cinco años más o menos, este laboratorio se quedó pequeño, las instalaciones ya estaban muy deterioradas, hubo que cerrarlo, la JAE entonces empezó la construcción de un nuevo laboratorio en el Jardín Fortuny, pero los problemas económicos hicieron peligrar la culminación de estas obras. Así que María de Maestus decidió viajar a Boston para solicitar ayuda económica del Instituto Internacional y bueno, lo consiguió, regresó a España con unas 20.000 pesetas de la época y además consiguió que la doctora Foster regresara a nuestro país con el sueldo pagado a medias entre la JAE y el Instituto Internacional para supervisar la dotación y la puesta en marcha de este nuevo laboratorio que finalmente se inauguró en 1928 y bueno, se le puso el nombre oficial del laboratorio Foster en honor a esta mujer que tanto había hecho pues por lograrlo y darle prestigio. En cuanto a la investigación científica en España a principios del siglo XX como se pueden imaginar la situación era bastante penosa. No fue hasta que se creó en 1910 el Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales que inicialmente estuvo presidido por Ramón y Cajal cuando la cosa empezó a mejorar un poco. Este organismo tenía una serie, englobaba una serie de centros que ya se habían creado con anterioridad como el Laboratorio de Investigaciones Biológicas donde trabajaba Cajal, el Jardín Botánico, el Museo de Ciencias Naturales, las Estaciones Marinas de Santander y de Baleares y el Laboratorio de Automático. A esto se añadieron otros de nueva creación como en 1911 la Estación Alpina de Biología en la Sierra de Guadarrama. Ese mismo año también se inauguró el LIF, el Laboratorio de Investigaciones Físicas que pasó a estar dirigido por Blas Cabrera, en 1912 la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, en el XIV el Laboratorio de Geología, Zoología y Botánica y en el XV el Laboratorio y Seminario Matemático dirigido por Julio Rey Pastor. Yo, por su importancia, me voy a centrar solamente en el LIF. Este centro tenía cuatro secciones, una de metrología, la de electricidad, otra de espectrografía, una de química física y también contaba con una importante biblioteca. Aquí se empezaron a realizar una serie de investigaciones importantes. Los científicos que trabajaban en este centro también adquirieron cierta notoriedad a nivel internacional y bueno, en unos 10 años el centro ya también se había quedado pequeño, las instalaciones pues había que renovarlas, los equipos también y en ese contexto pues el que estaba entonces de secretario de la JAE, José Castillejo, decidió negociar con la Fundación Rockefeller la financiación de un nuevo centro, este que ven en la imagen. Fue encargado a los arquitectos Sánchez Arca y Luis Lacasa y se construyó entre los años 1926 y 1932. Cuando se inauguró pasó a denominarse Instituto Nacional de Física y Química, todo el mundo lo conocía coloquialmente como el Instituto Rockefeller. A él se mudaron todos los investigadores del LIF más los del Laboratorio de Química Orgánica y Biológica de la Facultad de Farmacia y Blas Cabrera se mantuvo como el director de todo este centro. El número de secciones aumentó, pasó a ser de 6, la de Electricidad y Magnetismo que era la que estaba a cargo directamente de Blas Cabrera, la de Química Física dirigida por el químico Enrique Moles, en esta sección fue la que albergó el mayor número de mujeres investigadoras, la no menos importante de Rayos X dirigida por el físico Julio Palacio, la de Espectroscopía dirigida por el químico Miguel Ángel Catalán, también en esta sección trabajaron muchas mujeres, la de Química Orgánica dirigida por Antonio Madina Beitía y la de Electroquímica que dirigía Julio de Guzmán Carrancio. Este último fue el único de todos ellos que continuó trabajando como investigador durante la etapa franquista. Los demás se exiliaron o como en el caso por ejemplo de Miguel Ángel Catalán, creo recordar que inicialmente se exilió pero luego regresó a España y fue sometido a un proceso de purga, de depuración y lo apartaron de todos sus cargos y puestos en la universidad. El personal científico que llegó a trabajar en este centro fue de 158 personas de las cuales 36 eran mujeres lo que constituyó un 23%. Sin duda todas ellas contribuyeron al desarrollo científico de nuestro país. La labor, las investigaciones que realizaron eran muy importantes y la prueba de ello es las numerosas publicaciones científicas en las que ellas figuran. Pertenecían la mayoría a una clase media acomodada, se movían en ambientes republicanos, también muchas de ellas defendían las ideas de la institución libre de enseñanza y como se pueden imaginar cuando estalló la guerra y llegó el franquismo pues tuvieron muy complicado el poder continuar con su labor. Muchas de ellas también llegaron a exiliarse. Por fortuna, el magnífico edificio del Instituto Nacional de Física y Química no sufrió durante la guerra ningún desperfecto, todos los laboratorios se pudieron preservar y ya cuando se creó el CECIC en 1939 pues lo integraron en su estructura y allí sigue estando hoy. Es el instituto que hoy se denomina Instituto de Química Física Roca Solano. Bien, las primeras científicas españolas de las que yo les voy a hablar esta tarde son estas que van apareciendo ahí en la imagen. La selección no ha sido sencilla, he tenido que dejar un buen número de ellas fuera porque no quería tampoco alargar excesivamente esta charla y bueno, pues aquí las dos primeras están relacionadas con la biología, tenemos una doctora en física y tenemos también dos doctoras en química. Voy a seguir un orden cronológico y empezamos entonces por Margarita Comas. Esta mujer fue doctora en ciencias naturales, también profesora, hija de un maestro mallorquín vinculado a la institución libre de enseñanza, ella pudo realizar sus estudios de primaria y bachillerato con normalidad, más por deseo de su padre que porque a ella le interesara demasiado se matriculó en la escuela normal de maestra y consiguió el título y ya se decidió a ir a Madrid e ingresar en la escuela superior de estudios de magisterio aquella que se había creado en 1909 lo hizo por la sección de ciencias en 1915 obtuvo su título de maestra en la escuela normal y siendo la número uno de su promoción para no gustarle la docencia pues no estuvo mal el primer destino que le concedieron fue en Santander allí estuvo dando clases de física y química y de historia natural en la escuela normal y coincidió con otra profesora Mercedes Rico que era de matemáticas y bueno Mercedes Rico le llevaba a ella 20 años pero bueno a pesar de la diferencia de edad congeniaron muy bien y ambas se implicaron mucho en la renovación de la enseñanza de la ciencia Mercedes incluso la convenció para que continuara estudios en la universidad y ella sí lo hizo se matriculó en la facultad de ciencias de la universidad de Barcelona lo hizo como alumna libre tenía que compaginar su trabajo como docente con los estudios universitarios pese a ello no dejó de interesarse por aprender sobre nuevos métodos para la didáctica de la ciencia y en 1920 solicita a la JAE una pensión una beca para ir a Inglaterra estuvo un año en Londres pues ampliando conocimientos en este tema al regresar a España siempre era preceptivo después de la beca presentar una correspondiente memoria con todo lo que se había realizado ella pues la suya la tituló la enseñanza elemental de las ciencias en Inglaterra en 1924 consiguió acceder a la Real Sociedad Española de Historia Natural en 1925 obtuvo su licenciatura en ciencias lo hizo por la sección de naturales en aquel momento no existían las facultades de física química biología sino que era facultad de ciencia con diferentes secciones la nota media de la carrera de expediente magnífico sobresaliente premio extraordinario y no se queda ahí inicia el doctorado y bueno pues también tuvo problemas le sucedió lo mismo que con la carrera no encontraba un centro de investigación en el que poder realizar su trabajo experimental que estuviese cerca de su trabajo así que decidió realizarlo fuera de España y pidió a la JAE una nueva beca una nueva pensión para marcharse fuera al final lo que hicieron fue mantenerle la plaza y le permitieron seguir cobrando el sueldo durante dos años ella se marchó a París ingresó en el laboratorio para la evolución de los seres vivos que pertenecía a la Sorbona con el profesor Collerí allí realizó su trabajo experimental cuando regresó a España en 1928 va a Madrid a la Universidad Central a presentar su tesis doctoral titulada en este caso Contribución al conocimiento de la biología del Quironomus Tumi y de su parásito para Mermis con Torta esta tesis fue muy bien valorada por el tribunal que la estaba evaluando los miembros del tribunal entre ellos había importantes naturalistas españoles y bueno fue publicada también en las memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural el laboratorio parisino al que fue Margarita tenía en aquel momento unas líneas de investigación biológica muy punteras ellos trabajaban en herencia biológica en determinación de sexo y también realizaban estudios citológicos de cromosomas los resultados de su investigación fueron muy importantes a nivel de ciencia básica y aplicada han permitido luego la cría de los gusanos rojos para la pesca yo no sé de pesca pero bueno parece ser que se utiliza también se han utilizado las larvas del quirónomus es decir del mosquito como un bioindicador para ver la calidad de las aguas han permitido pues averiguar el origen de la hemoglobina en los invertebrados y el quirónomus también se ha utilizado en numerosos estudios genéticos durante su estancia en París ella presentó varias comunicaciones tanto a la Academia de Ciencias de París como a las sociedades de biología y zoología llegó a publicar nueve artículos científicos todos ellos en las revistas de estas sociedades y también en la Real Sociedad Española de Historia Natural y bueno hoy en día los trabajos que realizó siguen siendo muy valorados están con frecuencia todavía citados en la bibliografía de importantes investigaciones sobre todo las que utilizan los parásitos tipo paramermis en el control biológico de plagas cuando terminó su trabajo de investigación ella regresa a España se incorpora su puesto como docente en la escuela normal ya consigue también un traslado a la de Tarragona y a partir de ese momento pues se dedica solo a la docencia y a la divulgación científica supongo que porque no tampoco tendría un centro donde poder continuar investigando que estuviese cercano a su lugar de residencia se casa en 1931 con un fotógrafo mallorquín Guillermo Vestard que era viudo tenía un hijo y cuando ya en la época de la República de la Segunda República se descentraliza la educación pues en Cataluña en Barcelona se crea la escuela normal de la Generalitat y ella pasa a ejercer la docencia en este nuevo centro del que fue nombrada en el año 1932 también vice directora la nombraron también representante del gobierno catalán en diversos congresos internacionales sobre la enseñanza y su prestigio como pedagoga no hizo sino aumentar la prueba de ello es que cuando en la Universidad de Barcelona se creó la sección de pedagogía que estaba escrita a la Facultad de Filosofía y Letras le propusieron impartir las materias de Biología Infantil y Metodología de las Ciencias de la Naturaleza cosa que estuvo haciendo hasta que se exilió impartió también varios cursos uno de ellos en 1933 titulado Evolución y Herencia en este caso en el marco de la Universidad de Verano de Santander que se inauguraba ese año cuando estalló la guerra civil ella se encontraba en Madrid formando parte de un tribunal de oposiciones su marido su familia estaba todos en Mallorca estaban de vacaciones y ella en cuanto pudo regresó a Barcelona pero ya no pudo volver a reunirse con su familia hasta muchísimos años después desde un principio ella tomó partido a favor de la República y la nombraron comisionada viajó varias veces a Inglaterra la primera vez en 1937 para solicitar ayuda para la República Española y luego en dos ocasiones más para supervisar la asistencia que se les prestaba a los 4.000 niños españoles que habían sido evacuados después de los trágicos bombardeos de Durango y de Guernica finalmente ya se exilia en Inglaterra en 1939 le costó mucho conseguir un permiso de residencia en Inglaterra de hecho nunca se lo concedieron de manera permanente siempre tenía que estarlo renovando cada cierto tiempo y también le costó mucho conseguir un puesto de trabajo no fue hasta 1942 cuando la admitieron como profesora de ciencias naturales en la Dartington Hall School que era un centro donde se impartía primaria y secundaria pero siguiendo unas líneas pedagógicas bastante modernas ella desde un principio se sintió muy a gusto en este centro y allí permaneció como profesora hasta que se jubiló en 1959 como les decía tardó mucho tiempo en volver a reunirse con su familia no fue hasta 1946 después de 10 años cuando consiguió un visado para su marido y entonces ya pudieron reunirse unos años después tuvo ocasión de ir hasta Francia en la frontera con España pudo ver a su madre otra vez y bueno ya unos años ya bastante después pues incluso pudo ir a Mallorca para volver a visitar a su madre y a sus hermanas durante todo el tiempo que permaneció en Inglaterra ella pues aparte de impartir docencia en aquel centro también pues dio algunas conferencias en el Instituto Español de Londres también participó en diversos congresos internacionales sobre educación y bueno finalmente falleció en Inglaterra en el año 1972 y está enterrada en el cementerio de Exeter vamos con Jimena Fernández de la Vega en este caso una doctora en medicina que se especializó en genética ella era hija de un médico hidrólogo que dirigió el balneario de Lugo tenía una hermana gemela Elisa y ambas cursaron el bachillerato por la enseñanza libre también tuvieron ocasión de aprender alemán imaginó que les resultará familiar el apellido Fernández de la Vega y es que son tías de la que fuera vicepresidenta del gobierno María Teresa Fernández de la Vega las dos se decidieron a estudiar medicina ingresaron en la facultad de medicina de la Universidad de Santiago obtuvieron el mismo año el título en 1919 y se convirtieron así en las primeras licenciadas en medicina por esta universidad por la de Santiago después ya se fueron a Madrid empezaron el doctorado Elisa después de terminar el doctorado se decidió por ejercer la pediatría desgraciadamente murió muy joven enfermó y falleció creo que fue por una neumonía con tan solo 38 años Jimena en cambio se dedicó a la investigación ella solicita una pensión a la JAE y en 1925 se marcha a Berlín y comienza su especialización en genética allí estuvo durante seis meses estudiando con médicos genetistas muy importantes como Krauss y Woods creo que se pronuncia así y realizó estudios de biometría y prácticas clínicas luego la convencieron para que fuera a Hamburgo a continuar la especialización con Herman Poole que era un experto en genética mendeliana aplicada a la medicina y allí realizó un trabajo experimental en genética humana utilizando el método de gemelos consiguió una prórroga para la beca permaneció en Hamburgo estuvo un año más en este caso realizando cruzamientos experimentales con las moscas de la especie drosófila y luego ya en los últimos meses de la beca los últimos tres meses se marchó a Viena en el policlínico general estuvo ampliando conocimientos en herencia genética humana con Vau de regreso en España pues ya tuvo que presentar la correspondiente memoria a la JAE con todas las investigaciones que ya había realizado para ser evaluada y se la dieron a Antonio Zulueta que en aquel momento era el mayor experto en genética que había en España la valoración que hizo Zulueta desde luego no fue nada positiva y es que Zulueta era un doctor en ciencias naturales seguidor de la escuela de Morgan la escuela estadounidense ellos defendían una teoría cromosómica de la herencia Jimena se había acercado a la genética desde otras perspectivas desde la medicina había realizado estudios constitucionales que se basaban en la endocrinología y en la biotipología y bueno no era muy distinto a lo que a lo que Zulueta estaba acostumbrado a ver sin embargo el trabajo de Jimena sí que fue muy bien valorado por médicos importantes médicos españolas españoles como Vitaluga Novoa Santos y Marañón y finalmente ella logró publicarlo en 1928 en el boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural ella comienza a trabajar primero en el servicio de patología médica del Hospital General de Madrid luego pasó al laboratorio central de investigaciones clínicas de la Facultad de Medicina tuvo ocasión de publicar dos trabajos más en 1928 y 1929 en este caso sobre la transmisión hereditaria de la hemofilia el primero en los anales del servicio de patología y el segundo en los archivos de cardiología y hematología en 1933 la nombran directora de la sección de genética y constitución que habían creado asociada a la cátedra de patología que tenía Novoa Santos en la Facultad de Medicina y un año antes se había creado en España la primera cátedra de genética que le habían concedido a Antonio Zulueta así que en nuestro país los estudios de genética empezaron a ser abordados desde dos perspectivas diferentes desde la biología y desde la medicina que desde luego no eran digamos no se anulaban entre sí sino que se complementaban no se excluían perdón en 1933 ella continúa la formación de nuevo vuelve a solicitar otra pensión ante la JAE se la dan por un año pero también consigue prórroga por unos meses más y en este caso se marcha a Alemania y a Italia primero viaja a Génova al Instituto de Medicina Clínica para continuar la formación en endocrinología y constitución con el médico endocrinólogo Nicola Pende después ya viaja a Berlín de nuevo allí existía un organismo que era el Instituto Kaiser Guillermo que al parecer englobaba una serie de centros entre ellos el Instituto de Antropología Herencia Humana y Eugenesia que dirigía Fischer que era un antropólogo y anatomista y fue en este centro donde ella realizó una investigación sobre la herencia de las formas de los glóbulos rojos de la sangre humana y también de las enfermedades del sistema sanguíneo el trabajo fue publicado en una revista alemana la traducción al español es pregunta sobre la herencia de los eritrocitos y ya en España al año siguiente en 1935 publica su primer libro La herencia fisiopatológica en la especie humana cuando estalla la guerra civil ella decide regresar a Galicia se instala con su madre en Santiago también con los hijos de su hermana Lisa y a ella había fallecido el padre de los niños pues había tenido que exiliarse y ella a partir de ese momento también se encarga de su sobrino durante todo el tiempo que duró la guerra pues presta servicios en el hospital militar de San Caetano y ya bueno una vez que había finalizado la guerra en 1945 decide presentarse a las oposiciones para médico hidrólogo es decir ejercer la misma profesión que su padre las aprobó y fue una de las primeras directoras de balnearios que hubo en España el primer destino fue el mismo balneario donde trabajó su padre el de Lugo luego pasó al de Montemayor en Cáceres a continuación estuvo en el de Sestona en Guipúzcoa y finalmente en el de Lanjarón en Granada publicó varios tratados de hidrología las imágenes son un poco borrosas no he encontrado imágenes mejores hidrología médica y climatología hidrología y materia biológica otro sobre las aguas sulfurosas en el tratamiento de la diabetes y materia médica y tratamientos cronoterapicos ya en 1957 intentó recuperar su antiguo puesto de directora de la sección de genética donde ella estaba trabajando en la facultad de medicina se presentó a unas oposiciones y lo logró y allí en ese puesto como directora de esa sección pues estuvo hasta que se jubiló en 1966 ya con 71 años publicó un último libro en 1963 el titulado teoría de la herencia y herencia molecular falleció en 1984 en Santiago con 89 años bueno cambiamos ya de especialidad nos vamos con la física aquí tenemos a Felisa Martín Bravo doctora en física también meteoróloga hija de maestros ella también pudo cursar el bachillerato luego se fue a Madrid se matriculó en la facultad de ciencias de la universidad central y ella fue de las que estuvo viviendo en la residencia de señoritas en este caso bastante tiempo durante 10 años los dos primeros de manera gratuita porque había obtenido una pensión de la JAE es de suponer porque coincidió en el tiempo que ella pudo asistir a la conferencia que dio Marie Curie cuando vino a España el primer año y también es de suponer que conoció personalmente a Albert Einstein cuando vino a España en 1923 ella tenía un ejemplar de la teoría de la relatividad dedicado por su autor tuvo oportunidad de aprender cuatro idiomas inglés, francés, italiano y alemán aparte del español obviamente simultaneó sus estudios universitarios con la docencia en el instituto escuela recuerden que era el que había creado la JAE ahí estuvo cuatro años como aspirante al magisterio secundario percibía un pequeño salario y ya cuando terminó este tiempo pues también ya obtuvo su licenciatura pues empezó a dar clase como profesor auxiliar en la facultad de ciencias y también dio algunas clases en la residencia de señoritas en 1922 obtiene la licenciatura y comienza el doctorado en este caso en la sección de rayos X del LIF le dirigió la tesis Julio Palacios que recordemos era el director de esta sección ese mismo año ingresa en la sociedad española de física y química y cuando ella empezó a trabajar en la sección de rayos X era la única mujer del grupo contribuyó activamente a la instalación y a la puesta en marcha de esos primeros equipos de rayos X que eran bastante rudimentarios con esos equipos fue con los que ella hizo el trabajo experimental de su tesis doctoral que presentó finalmente en 1926 y se convirtió así en la primera doctorada en ciencias en física en España el título de su tesis determinación de la estructura cristalina del óxido de níquel del óxido de cobalto y del sulfuro de plomo que se publicó en los anales de la sociedad española de física y química ya después de doctorada marcha unos meses a Estados Unidos empieza a trabajar como profesora en uno de estos colegios en una de estas universidades femeninas y ya como profesora de español además y de cultura española no para dar clase de física y ya de regreso a España contrajo matrimonio con José Vallejo que era un catedrático de latín del instituto escuela donde se habían conocido ingresa como becaria en el LIF y allí estuvo trabajando hasta mediados del 32 ya el LIF se había integrado en el Instituto Nacional de Física y Química intentando consolidar un puesto de trabajo pues decide presentarse en 1928 a las oposiciones al cuerpo de meteorólogos y auxiliares las aprueba pero no le dan destino porque no habían plazas vacantes no fue hasta 1931 cuando logra incorporarse a la oficina central de Madrid y se convirtió en la primera mujer admitida en el servicio meteorológico español después en 1932 le concede la JAE una pensión por 10 meses en este caso para ir a ampliar conocimientos en espectroscopía de rayos X en Cambridge tuvo que solicitar un permiso al servicio meteorológico para poder ausentarse y allí estaba trabajando y se lo concedieron en Cambridge tuvo ocasión de realizar estudios relacionados con la constitución de la materia física de cristales rayos X física de la alta atmósfera y electricidad atmosférica todo ello como alumna de profesores tan importantes como Rutherford premio Nobel de Química o Wilson premio Nobel de Física con este último pasó al Observatorio de Física Solar de Cambridge a realizar un estudio sobre corrientes eléctricas verticales entre las nubes y el suelo intentó conseguir una prórroga de su beca pero no lo logró porque Blas Cabrera no emitió un informe favorable supongo que sería porque cuando ella solicitó inicialmente la beca fue para realizar estudios en espectroscopía de rayos X y terminó realizando una investigación en meteorología y esto imagino que a Blas Cabrera no le debió de sentar muy bien así que ella regresó a España no le quedó otra opción y en 1933 ya se instala en Sevilla con su marido él había conseguido una cátedra en la Universidad Sevillana ella se incorpora al centro meteorológico del Guadalquivir y allí estuvo hasta que estalló la guerra en el verano del 36 decidieron entonces regresar ellos con la familia a San Sebastián ella desobedeció la orden del servicio meteorológico de desplazarse hasta Valencia que era donde se había ido el gobierno republicano y la dieron de baja del servicio meteorológico en San Sebastián en 1937 bueno esa zona ya estaba tomada por el ejército del bando nacional no encontraban una persona que pudiera ocuparse del observatorio meteorológico que estaba instalado en el monte Higueldo y la contrataron a ella a pesar de ser mujer y a pesar de ser una simple auxiliar la nombraron directora ahí estuvo hasta 1939 ella en 1940 se creó el servicio nacional de meteorología y quedó adscrito al ministerio del aire y eso significaba que todos los integrantes tenían que ser militares sucedió lo mismo no había personal con la suficiente cualificación para encargarse de todos los observatorios meteorológicos repartidos por la geografía española así que permitieron la contratación de seis mujeres entre ellas Felisa de las que habían aprobado las oposiciones auxiliares antes de la guerra tuvieron que pasar eso sí un expediente de depuración y bueno finalmente Felisa logró ese puesto y la vemos en una foto con sus compañeros todos militares casi todos ya en 1940 su marido consigue la catedra de filología latina en la Universidad Central de Madrid y ya se instalan definitivamente en la capital de España ella solicita el ascenso a meteorólogo facultativo que según la ley vigente en aquel momento pues bastaba con presentar alegar la correspondiente antigüedad y presentar una memoria ella aprovechó presentó el trabajo que había realizado en Cambridge y consiguió el ascenso y el servicio meteorológico le publicó el trabajo finalmente en 1941 la nombraron jefe de la sección de laboratorio de la oficina central y como jefa de esa sección estuvo hasta que se jubiló en 1968 también fue la primera mujer en presidir la asociación meteorológica española lo hizo ya estando jubilada durante un año publicó varios artículos sobre meteorología el primero en 1945 modernas investigaciones sobre electricidad atmosférica en la revista geofísica y otros dos trabajos el de 1954 instrucciones para el montaje y manejo de aparatos y en el 59 galernas en el golfo de Vizcaya estos dos últimos se los publicó la revista del Servicio Meteorológico Nacional finalmente fallece en el año 79 ya con 81 años bueno y ahora sí que cambiamos también de especialidad pasamos a ver las dos últimas mujeres General Arnal doctora en química también docente ella era hija de un jornalero y reparador de pianos ella fue de las que una vez terminada la primaria se decidió por la vía de las escuelas normales ella obtuvo primero su título de maestra de primera enseñanza luego ya cursó el bachillerato y finalmente se matriculó en la universidad en 1922 ingresó en la facultad de ciencias de la universidad de Zaragoza y el primer año lo hizo como alumna no oficial obtuvo el título la licenciatura en 1926 con un expediente magnífico inicia el doctorado y comienza a compaginar el doctorado con el trabajo como profesora auxiliar en la facultad de ciencias la parte experimental de su tesis la realizó en dos laboratorios el de química técnica y electroquímica de la facultad de ciencias y el de electroquímica de la escuela industrial de Zaragoza tuvo ocasión de aprender alemán y francés en la escuela universitaria de idiomas de Zaragoza y en 1928 se decide a presentarse a las oposiciones a cátedra de instituto lo logra y se convierte en una de las tres primeras catedráticas de física y química que hubo en España en 1929 puede acceder a la sociedad española de física y química y finalmente en el 29 también defiende su tesis doctoral tuvo que desplazarse a Madrid como era preceptivo y esta tesis llevaba por título estudio potenciómétrico del ácido hipocloroso y de sus sales obteniendo el premio extraordinario de doctorado se convierte así en la primera doctora en ciencias químicas que hubo en España Felisa lo fue en física y Genara en química su tesis se la publicó la universidad de Zaragoza en su revista y en esa revista también consiguió publicar dos trabajos más uno en colaboración con Antonio Rius y publicó un tercer trabajo en este caso en una revista científica norteamericana la Translation of American Chemical Society vamos valoración electrométrica de estos compuestos de cloro consiguió una beca una pensión de la JAE en 1930 para ampliar formación en electroquímica se va a Basilea al Instituto de Química Orgánica con el profesor Fischer allí tuvo ocasión de realizar dos trabajos uno sobre la obtención de persulfatos de zinc y de lantano por vía electroquímica y otra oxidaciones químicas producidas por el flúor en forma gaseosa ambos trabajos publicados en una revista suiza la Helvetia Química Acta obtiene una ampliación de la beca continúa la formación en este caso en Dresde en una especie de universidad técnica allí con un especialista en electroquímica también el profesor Müller luego ya en veneno del 33 pues se apunta a un crucero universitario por el Mediterráneo y Oriente Próximo subvencionado por el Ministerio de Instrucción Pública no pasa ahora lo mismo ese crucero pues todos los pasajeros 188 eran profesores y estudiantes universitarios y bueno 45 días por el Mediterráneo magnífico no perdió el tiempo al regresar del crucero pues se va a Santander en 1933 participa como alumna becaria en los primeros cursos de la Universidad Internacional de Verano allí pues bueno tiene ocasión de escuchar a Ortega y Gasset a Unamuno a Subiri a Blas Cabrera y a Margarita Comas que mencioné anteriormente la primera de ellas en 1933 ya se puede instalar en Madrid le dan una plaza en el Instituto Velázquez y ella empieza a compatibilizar la docencia con la investigación primero en el laboratorio de análisis químico y química industrial de la Escuela Superior de Trabajo y luego ya finalmente ingresa en la sección de electroquímica del Rockefeller la que estaba dirigida por Carrancio realiza varios trabajos uno de ellos un macroelectroanálisis del cobre que publicó en las memorias de la JAE y dos más que llegó a publicar en los anales de la Sociedad Española de Física y Química bueno ya en plena guerra civil en 1937 ya decide regresar a su ciudad natal Zaragoza Zaragoza recordemos estaba en la parte nacional y ella también solicita reingresar en la docencia tuvo que superar un expediente de depuración que no le fue fácil porque ella aunque nunca no había pertenecido a ningún partido político ni se había definido por ningún bando si es verdad que estaba muy bien relacionada con gente que estaba en la JAE o en la institución libre de enseñanza y desde luego esto no la favorecía pero bueno había trabajado en el instituto en la sección de electroquímica con Carrancio que era recordemos el único que había seguido trabajando durante la etapa franquista como había estudiado también en la Universidad de Zaragoza y conocía gente muy importante que bueno que pertenecía al bando nacional pues consiguió superarlo le volvieron otra vez a dar su cargo o título de catedrática una plaza provisional en el Instituto Beatriz Galindo de Madrid luego consiguió la plaza ya definitiva en este centro y terminó dirigiéndolo ella se sigue interesando por ampliar conocimientos en nuevas metodologías de la ciencia publicó varios artículos en revistas pedagógicas también intentó recuperar retomar la carrera investigadora quiso presentarse a una plaza que sacó concurso en la Universidad de Barcelona la Cátedra de Electroquímica lo solicitó pero le fue denegada la solicitud directamente no la dejaron presentarse simplemente porque era mujer continúa siempre activa intentando tenerse al día en todo lo que acontecía en novedades de la química concretamente en su especialidad participó en congresos en 1947 y en el 53 se fue a los de la IUPAC Londres Estocolmo a finales del 47 la nombran delegada de la sección de intercambios del CSI estuvo durante dos años en Japón supuestamente realizando un estudio sobre cuestiones relacionadas con la química cuando estaba en ese país se interesó mucho por el teatro y la danza de Japón y de hecho cuando llegó a España publicó un libro sobre ese tema el primer libro que hubo en España sobre esto y facilitó después el intercambio de conocimientos entre los investigadores españoles y los japoneses finalmente en el 53 se fue a Viena para participar en el Comité Internacional de Termodinámica y Cinética Electroquímica publicó varios libros de divulgación también Física y Química de la Vida Diaria los primeros pasos en el Laboratorio de Física y Química lecciones de cosas sobre temas científicos y Química en Acción todo ello siempre intentando que su alumnado se interesara por estos temas científicos finalmente por desgracia falleció muy joven con tan solo 57 años le sobrevino un derrame cerebral mientras ella estaba trabajando en el instituto y el Ministerio de Educación le concedió a título póstumo la Orden Alfonso X el Sabio y ya por último vemos a Dorotea Barnés otra doctora en Química también docente hija de un catedrático de Historia en este caso ministro de Instrucción Pública durante la Segunda República Francisco Barnés ella creció pues en un ambiente en un entorno ligado a la institución libre de enseñanza y bueno su padre decía cosas como estas mis hijos que se casen y mis hijas que estudien así que con un padre con estas ideas pues ni ella ni sus tres hermanas desde luego tuvieron ningún problema para formarse ella inicia el bachillerato en el Instituto de Ávila y lo continúa en el Instituto de Escuela de Madrid porque su padre pasó a ejercer como docente en este centro en el Instituto de Escuela que pertenecía a la JAE inicia la carrera de química en el 1925 en la Universidad Central de Madrid y ella asiste como alumna externa ella no se alojaba en la residencia de señoritas empieza a asistir como alumna externa a las clases que se impartían en el laboratorio Foster de la residencia era una alumna brillante y eso le permitió conseguir una beca en 1929 del Smith College que estuvo complementada con otra de las JAE y se fue a Estados Unidos para trabajar con la doctora Foster y también con Gladys Hanslow que era una doctora en física una mujer también bastante brillante ella la doctora Hanslow participó luego como asesora del proyecto Manhattan el de la bomba atómica bueno pues con estas dos mujeres ella estuvo aprendiendo técnicas de análisis espectral aplicadas a este compuesto que ven aquí la cistina que es un aminoácido es un dímero que está formado por la unión de dos aminoácidos de cisteína a través de un enlace entre dos átomos de azufre este trabajo fue muy importante porque demostró no se conocía en aquel momento la estructura que tenían las proteínas se creían que tenía una estructura cíclica al parecer y ellas demostraron que no que la estructura era lineal este trabajo de la cistina bueno la cistina es un compuesto que forma parte de las uñas del pelo de los cuernos de los animales de las pesuñas ese trabajo de la cistina decía que se publicó en una revista norteamericana de Journal of Biological Chemistry en 1930 y con ese trabajo también pudo obtener el máster en ciencias por el Smith College por esta universidad femenina ella se convirtió en la alumna más aventajada que tenía en ese momento la doctora Foster y eso le valió para conseguir otra beca en 1930 la Marion Leroy Barton para ir a trabajar al laboratorio de química Sterling que pertenecía a la universidad de Yale con el profesor Cogill esto al parecer era como un tremendo honor porque esta universidad no admitía mujeres ahí estuvo realizando un estudio comparativo de ácidos nucleicos en distintas bacterias patógenas y ese trabajo se publicó en España ya unos años después en los anales de la sociedad española de física y química ya de regreso en España en 1931 ella pudo terminar su licenciatura con premio extraordinario empieza a trabajar como becaria en el Rockefeller en la sección de espectroscopía la que dirigía el profesor catalán y allí en esta sección estaban intentando instalar un nuevo equipo de un sistema de análisis espectroscópico novedoso que era la espectroscopía Raman le habían dado el premio Nobel a su descubridor a Raman y bueno ella con los conocimientos que había adquirido en Estados Unidos pudo participar activamente en la instalación de este nuevo equipo pero bueno era una técnica nueva surgieron algunos problemas y ella fue la encargada de viajar hasta Gras para con el profesor Colraux aprender más sobre esta técnica allí estuvo realizando un estudio sobre los espectros de vibración de parafina trabajo que se publicó en los anales de la Sociedad Española de Física y Química en el 32 fue el primer trabajo que se publicó en España sobre este tema de la espectroscopía Raman en 1933 ya defiende su tesis doctoral lo hace con el trabajo de la cistina que había realizado en Estados Unidos y le concedieron también el premio extraordinario sigue como becaria en el Instituto Nacional de Física y Química otro año más esta vez realizando con esta técnica un estudio de los alcoholes finalmente se presentan las oposiciones a Cátedra de Física y Química para la secundaria y las aprueba y ya bueno pues le dan una plaza de catedrática en el Instituto López Vega de Madrid después se casa nace su hija Pilar en 1935 y a partir de ese momento ya ella abandona la investigación cuando estalla la guerra se exilia junto a su marido y a su hija en Francia estuvo dando clases durante un tiempo en la escuela normal de Carcazón también en su instituto y no sé muy bien por qué decidieron regresar a España en 1940 con el pasado republicano de su familia y de ella obviamente la sometieron a un proceso de depuración y la inhabilitaron por completo para ejercer la docencia y la investigación ella en una entrevista que concedió ya de mayor dijo que bueno que también su marido no había permitido que ella continuara trabajando finalmente fallece muy mayor a los 99 años en el año 2003 en Fuengirola y nada más muchas gracias y siento haberme extendido un poquito aplausos 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 en el año 2003 en el año 2003 en el año 2003 Gracias.